De vuelta a tu conexión matinal alegrándonos en la vida y saben con quién quiero alegrarnos en la vida de inmediato con nuestro querido Claudio Marello. Claudio, bienvenido. Bienvenido, Claudio. Yo soy ya casi como de la casa. Usted ya sabe todo. Me siento bueno. Me siento muy integrado en este programa. Y siempre puertas abiertas para ti, Claudio. En serio, de verdad. Muchas gracias. Bienvenido absolutamente. Y la vez que viniste, conversamos sobre algunos stand-up que estabas haciendo. Hoy ya tiene fecha de algunos. Coméntanos un poquito de lo que viene hoy día, ¿no? Bueno, hoy día, hoy en 21 horas, estamos con Kurt Carrera y nuestro espectáculo Desplumados. Desplumados. Así es. Así, sin nada. Sin nada, porque no estamos de personajes. Ya, ya. Desplumados. Se llama así, se llama Desplumados. Por fin, frente a frente. Frente a frente. Cara a cara. Se van a sacar. O pico a pico. Hasta luego. Puede ser. Puede ser. Sí, ¿no? ¿Me escuchás? Entonces, ese sí. No voy a querer callar. Oye, son dos pajarillos. Sí, pajaritos, pajaritos. Oye, ¿y aquí hay un enfrentamiento o no? Hoy día, en este show. Mira. En el principio hay un juego. Ya. Hoy día, de hecho, en el Podemos Hablar, vamos a salir los dos. Ah, estamos de invitados en el programa. Ya. Y, claro, hay una especie de enfrentamiento. Que yo le digo a él, ¿por qué me copias? Claro. ¿Tú quién eres? ¿Por qué me copias? Y hay un video que yo les traje a los chicos. Un video donde es una promoción de hoy día. Pero tiene que ver con lo que yo les estoy comentando. ¿En serio? ¿Los podemos ver? Ay, ya ve. Ya, veamos entonces. A ver, veámoslo. Copias. ¿Cuándo te copiaron? Pero mira, ¿cuándo te copiaron? Pero copias. ¡Hola! Amiguito. Este viernes vamos a estar juntos en el Comedy Restaurant. Haciendo desplumado. Exactamente, a las 21 horas. Cara a cara. Frente a frente. O pico a pico. Nos vemos en el Comedy. Y con la misma camisa. ¿Qué pasa? Es igual. Las mismas zapatillas. Los mismos jeans. La camisa. El corte de pelo. Y el reloj. Los dos pajaritos estos. Pajaritos de Dios. En el fondo es... Claro, él... A ver, les voy a contar. Les voy a... Cuéntame, cuéntame. Cuando nos presentan, el animador tiene que decir con ustedes el pajarito más famoso, más querido e importante de la televisión chilena. ¿Ya? ¿Y quién sale? ¿Quién sale el otro? Él. ¡No! La copia. Y le agradece. Gracias, gracias por el recibimiento. Y después yo vengo yo de atrás. ¿Cachai? Y ahí como... ¿Qué onda? ¿Cómo? Claro. ¿No escuchaste? Sí, claro, sí escuché. El pajarito más famoso. Yo. ¿Qué estás diciendo aquí? ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo aquí? Si yo soy el pajarito más famoso del mundo. Y ahí hacemos una especie de enfrentamiento. Pero luego Kurt hace su rutina. ¿Ok? Yo hago la mía y cerramos juntos. Juntos. Perfecto. Ah, perfecto. Perfecto. Oye, y finalmente recorremos en esta como versus, ¿no? Al principio y al final quizás. Pero cuando están solos, haciendo ya su rutina propia. ¿Por dónde viajas? Mira, a ver. En el caso de Kurt, él viaja por su recorrido artístico. Ya. De cuando llegó a Santiago, cómo lo hizo, los primeros programas. Ya. Hace imitaciones, juega con el público, tiene interacción con interpretaciones. Ya. ¿Cachai? De temas. Y ahí hay un juego. Ya. Y en el caso mío, yo transito, bueno, un poco por mi carrera, pero yo eso lo voy usando como pretexto para identificar a los demás. Perfecto. Mira, claro, sacándole el rollo un poco las fotos de los que están ahí. Es como por decirte, en una parte yo hablo de los cambios después de los 50. Ya. ¿Cachai? Los cambios que nos pasan a todos. Entonces yo digo, no sabré yo, en mi caso, que yo tengo 60. O sea, no voy a saber los cambios. Espérate un poco. Espérate. Detengámonos ahí un poquito. ¿Tenés 60? ¿Tenés 60? Sí, 60. Oye, pero yo no sé nada. Bailarín. Atlético. Atlético. Apolíneo. Maravilloso. ¿Desde una vuelta? Increíble. Entonces, bueno, fíjate que en el show pasa eso. Ya. Entonces yo tengo que decir, ¿cómo? ¿No me creen? Pero bueno, si tengo 60 años. Claro, yo sé que me mantengo porque me cuido. Pero entonces ahí yo empiezo a hablar de, por ejemplo, la próstata. Ya. Los cambios. En la próstata. Entonces yo digo, aparte, ya el pipí no da igual. No. Cambia. ¿Y cómo es? En color. Ya no es ese chorro así romper a su lejo. Ah, ya. Ya es más como. Ya no te retan ya. Más goteo. Sí. Y ahí hablo con Tedú del examen a la próstata y hago la comparación con el examen de las chicas. Ya. ¿Entendí? Porque es horrible. Claro. Ambos exámenes son horribles. Hay que decirlo. Entonces lo hablo, hablo de eso y la gente se caga la risa. O sea, sentir científica. Porque hay mujeres que hacen eso y los hombres tenemos que hacerlo. Absolutamente. Claro. Entonces, por eso transito. Ya. Y también juego un poco con los personajes, con el Guruguru, con el Blondon Boys, con el CNN. Blondon Boys de veras. Se chen juego. CNN, madre. Qué bueno. Oye, ¿dónde vamos a poder ver esto hoy día? Hoy día en Comedy Restobal. ¿Se puede ir todavía? ¿Se puede comprar? Sí, sí, sí. Ah, ya. Por Comedy Pass. Comedy Pass. Comedy Pass. Ahí pueden comprar su entrada. Ya. Está en Seminario 614. También se pueden comprar en... En Podetería. En Puerta. Ya. Perfecto. Oye, ¿y ahora están con menos aforo también? Hoy día estamos... Estamos sin nada abierto, sin plumas. ¿Qué te parece eso, digamos, la liberación? Bueno, es maravilloso. Es exquisito porque la sala llena es otra cosa. Sí. Hasta, bueno, hasta hace... Bueno, el año pasado que teníamos aforo reducido. Entonces, en algunos locales eran 70 personas. Sí, oye, eso es. En otros eran 50. Claro. Entonces, claro, ¿qué había que hacer? Subir el valor de la entrada. Para poder nivelar. Para poder equilibrar. Pero hoy día no, porque hoy día, ponte tú, son 130 personas. Subir el valor. Y mañana en el Ligüen, en Concepción. Esa atención a toda la región y a todos en Concepción. ¿Dónde vas a estar? ¿Cuándo? Mira, en Concepción, todos los penquistas, ya, conocen de Ligüen, el bar de la comedia. Ok, Ligüen. Ligüen, está ahí en la calle Paikaví. Es ampliamente conocido. Ok. Es un bar muy rico. De verdad, tiene mucha onda. Es ameno, es cercano, es familiar. Mira, bueno, a mí me encanta Concepción. Reconozco que amo Concepción. Y me encanta ir para allá. Pero este local, en Ligüen, es muy rico, de verdad. Y ahí entonces, bueno, no vas a estar con Kurt. No, y estoy solo. ¿Y cómo se llama esa puesta en escena? Mi puesta en escena se llama, ¿y ahora qué? ¿Qué más podría pasar, cachai? Es como eso. Pero no hago ninguna alusión, referencia a nada político, a nada, de nada. De hecho, yo no me río de nadie. No hablo de nada. Ponte tú, no soy sexista, ni misógeno, nada. O sea, de pronto, a veces pasa en el diálogo de la comedia, del stand-up, donde se utiliza a una persona, al público, para burlarse, pero para que generalmente todos nos ríamos. Eso no sucede con él. No, ya no. Es una cosa más personal, ¿no? Es personal, pero se da la oportunidad muchas veces en que el público te da un pie. Oh, perfecto. Y uno lo ocupa. Claro. Pero en mi caso, no es que yo me burle de él, sino que yo lo hago parte a él. Y empiezas por burlarte un poco riéndote de ti también y que se identifique el otro. Exacto. Yo me río todo el rato a mí y hago... Bueno, yo bailo en mi show, bailo alto. Ah, y aquí, ¿por qué no? Porque... Antes de terminar la... Porque hoy día es la noche. Ah. En Comedy Restaurant y todo. Y mañana en el Ligüen lo podrás ver. Ah. Antes de que terminemos la entrevista, Claudio, voy a enseñarme a hacer... Intento hacer un giro y no puedo. Un giro, no sé cómo se llama, ¿no? Pirueta. Una pirueta. Ochené. Chup. Y quedar de frente... A ver si me enseñan un tiki. Pero encantado, ¿no? Ya. Encantado. Perfecto. Me avisáis, nos ponemos de acuerdo. Lo lavamos. Te digo cuánto cuesta la matrícula. Perfecto. Oye, revisemos antes de despedirnos de tu Instagram en redes sociales para que puedan acceder también a todos, no solo los espectáculos de hoy día y de mañana, sino a todos los que tengas en cuenta. Sí, y tengo otro Instagram. ¿Ya? Aparte de este... Bueno, mira, ahí estoy en ese... ¿Sube un poquito? A ver. Ahí. No. Para el otro lado. Para el otro lado. Para abajo. Ah, ahí. Sube, sube, sube. Ah, ya, eso. Esa, mira. Esa foto que está ahí abajo donde estoy con la casaca verde. Es como un escenario, ¿no? Es como una tarima. Pero eso tiene que ver con mi otro negocio, mi otro negocio, que son las charlas. Ah, claro. Mira, qué importante, sí. Sí, y ahí estoy en Quebrada Blanca. Ya. 4.800 metros de altura. ¡Guau! Por eso estás ahí con un aviador. Hace más frío que la noche. Ah, bueno, eso envuelve un poco en temas de las empresas, de grasgo. Sí, exactamente. Sí, mi empresa se dedica a eso. Claudio. A generar contenido. Y te pueden contactar a través de tus redes sociales. Y ahí hacen todo el negocio, todo el feedback. Pero lo que quieran, lo que necesiten. Menos insultos. Menos insultos, ¿ah? Menos insultos. Yo pensé que iba a decir otra cosa, pero no importa. Ya. Claudio Moreno, hoy día entonces, en el comedy, ya lo sabes, va a estar con Kurt. Y mañana, en Concepción, en Ligüen. Ligüen, el bar de la comedia. Gracias, Claudio. Oye, buen precio también, aparte, me gusta. Sí, sí. ¿Para qué más? Aquí. Hay que divertirse, hay que romperse. Podría ser más. Podría ser más. Pero bueno, hay que volver ahí. Está perfecto. Pero hay que sacar la cuenta. Sí, ahí hay más gente. Sí, sí. Todos invitados a Concepción. Además, ¿qué uno se va a hacer millonario en un show? No, no. ¿En dos? Uno y medio. Ya. Oye, cuando quieran, de verdad, cuando quieran, me invitan. Me encanta este programa, lo he encontrado muy bien. Sí, eso, muy buena onda. Marcelo, ahí estamos tomando. Ahí nos caemos. Ahí estamos tomando. Ah, dejémoslo ahí nomás. Pero, sí, bueno. Bueno, ya. Mira, no todo puede ser bueno. No todo puede ser bueno. Clarita, te dejamos aquí un ratito. Te dejamos aquí. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Antes que nos vayamos. ¿Este qué es así? ¿Cómo es ahí? Ah, a ver. A ver. No, esa va. A ver. A ver, ya. Horrible, horrible. Tú tienes que fijar un... Antes que nos vayamos, vamos. Tienes que fijar un punto. ¿Ya? Entonces tienes que... La cabeza es lo primero que sale. Allá. Y lo primero que llega. A esa cámara, ya. Es que esa cámara no más. Ya, vámonos más. Ya, dele. Si tú haces así... ¡Ah! ¡Qué maravilla! Lo voy a practicar. Chao, mi niña. Gracias. Éxito hoy día y mañana. Si quieren, están invitados. Gracias. Vamos a ir, vamos a ir. Sí, porque el lugar quiere. Vamos.